Temas para este lunes en Negocios en tu Mundo Beatriz Martínez un ejemplo de resiliencia y si se puede emprender en el sector cultural ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de tomar un crédito? Estuvimos con el escritor español Borja Vilaseca hablando de esa importancia del autodescubrimiento, del autoliderazgo Él a los 19 años toca fondo y nos cuenta su historia de vida La historia de Papapotas, ganador de la primera maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo Nos vemos este lunes en Teleantioquia TV en Grande